Bueno, yo tengo la pistola dando una vuelta, la pistocita, con tremenda pula, la verdad, es que algo tiene que volar, ahora mismo estaba el gabinán ahí, que se la quería jamar, vamos a ver, así no se la jamó, el tipo estaba arriba, altísimo, 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 vamos a ver, 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 ay mamá, esto es una pistocita, ese vuelo no lo tiene nadie aquí, en mi casa nadie, esa es la que mejor vuela de todo el mundo aquí, mira que aquí todo el mundo, los que hay tienen vuelo, bueno esta es la que mejor vuela de todo el mundo, es un aire sabroso, pero para qué, para qué lo cojo, ahí va, ahí va, ahí va, me lo voy a ver, me lo voy a ver, me lo voy a ver, a rotar, a rotar, ven, vamos a ver, vamos a ver, dentro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, No hay, no hay